Damos un pasito Que ese puerto marqués llegó al zanate primer Y arriba el chile frito Que ese zanate que por las costas se mece Yo soy un zanate que por las costas se mece Enamorando a mi zanatita, morelita de pluma café Enamorando a mi zanatita, morelita de pluma café Yo siempre he sido el negro pero no grito más negro Yo siempre he sido el negro pero no grito más negro Yo no me he dicho, no mami, mamá, mi mamá linda, la que más quiero Yo no me he dicho, no mami, mamá, mi mamá linda, la que más quiero Dice que yo soy feo pero la zanata le canto bonito Dice que yo soy feo pero la zanata le canto bonito Y si no le gusta micar con mi baile yo la conquisto Y si no le gusta micar con mi baile yo la conquisto Mu Dice que yo lo báilalo Que le pica el zan Que le pika la papaya Que le pika el zan Pika la tortilla Que le pika la tortilla Que le pika el zan Que le pika el zan Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Que le pica el pan, pica la papaya, pica los tomates, pica la sandía, pica los melones, le pica el culito Que le pica el pan, que le pica el pan, que le pica el pan Sí, 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 sí Guampasito Oye Son, 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 son Damos un pasito así, pasito cachondo así, pasito cachondo así, pasito cachondo así, damos un pasito cachondo así, damos un pasito cachondo así, damos un pasito así, damos un pasito así, damos un pasito así, damos un pasito así, pasito cachondo así, damos un pasito 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 así Perrialle bonito así, perrialle bonito así, perrialle bonito así, perrialle bonito así, perriando así, perrialle bonito así, dame un pasito. Y ahora el pasito se ha pateado mi raza. Dame un pasito así, pasito bonito así, perrialle 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 bonito así, per ¡Epa! Sube, 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 sube Sube, sube Sube, sube, sube